Muy buenas tardes. Bueno, lo ha dicho él. Soy José Antonio Arcebiarán. Aunque no lo parezca, soy doctor en Bellas Artes. O sea, que he estudiado, he hecho mi tesis, todo esto. He estado dando clases en la universidad. Estuve otros tres años en la cárcel dando clases de dibujo y pintura. Y tengo 300 años. Aunque no lo aparente. Bueno, eso dicen mis haters. O sea, para meterse conmigo dicen que soy un viejo, que estoy en YouTube, que tengo 300 años. Vamos a ver, se aparenta 26. O sea, más o menos. 27 a lo mejor. Realmente tengo 42 o 43, ¿no, Claudia? Tengo 43. O sea, que tampoco soy tan... Yo cuando me metí en YouTube pensé que ya era muy tarde. Y que además, haciendo un canal de arte, esto no lo iba a escuchar, no lo iba a ver nadie. De hecho, cuando tenía 10, 20, 30 visitas, digo, ¡guau! O sea, me están escuchando 30 personas. Toma ya. Y ya cuando empecé a tener 100, 200, digo, ¡uh! Esto es como un sitio así, similar, ¿no? Y ya más, más, más. Digo, aquí se puede cambiar el mundo realmente. Yo pienso que con mi canal puedo cambiar el mundo del arte. De hecho, hay un concepto que yo trabajo en mi canal que es el amparte. Porque, claro, yo antes de entrar a estudiar Bellas Artes, yo miraba cuadros de Miró, por ejemplo, y decía, a mí Miró no me gusta. Miró, voy a estudiar, a lo mejor que soy tonto, ¿no? Entonces, me puse a estudiar, hago doctorado. Y cuando termino, digo, efectivamente, la gente dice que Miró, lo que hace Miró lo hace un niño. Soy doctor en Bellas Artes. Efectivamente, lo hace un niño. O sea, no tiene ningún valor. Y hay que decirlo. Y si lo dice un doctor en Bellas Artes, pues oye, por lo menos... Entonces, crees, sin esperarlo, el concepto de amparte. Amparte es una palabra compuesta de ampa, que el ampa somos nosotros, el pueblo llano, los delincuentes también, un poco el populacho somos nosotros, y arte. Y sirve para definir lo que las élites nos dicen que es arte, pero no lo es. O sea, no lo es. Por ejemplo, ¿os acordáis de esta polémica que hubo del vaso de agua que costaba 20.000 euros en arco? Vale, pues ese vaso de agua, primero, como lo puede hacer cualquiera. Segundo, por el hecho de ser colocado en una sala de exposiciones, por eso no es arte. Por eso no vale ese dinero. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, el tiburón de Damien Hersch, 12 millones de dólares costaba. Es un tiburón metido en formol. Que nos hagan creer que eso es arte, pues mira, muy bien. Pero yo no digo que no sea arte. Yo digo que es un tipo de arte que tiene muchos lugares comunes, que es fácil de hacer, y lo podemos hacer cualquiera. Y si cualquiera lo podemos hacer, todo es arte. Y si todo es arte, nada es arte. En fin, esto después lo veis en el vídeo y lo veis. Bueno, otra cosa que he aprendido de YouTube, que me ha gustado mucho, aprendo muchas cosas de mis haters. He aprendido que los peores son los de Antonio López, no sé si lo conocéis, el hiperrealista. Son los más hooligans, o sea, son los que van al cuello. Solo me insultan. Y a mí me encanta eso. Yo no les respondo, los veo, así lidio yo con mis haters, o sea, disfrutándolos. Además, creo que les ayudo. O sea, cuando tengo un mal comentario, yo no borro ningún comentario, porque creo que les estoy ayudando. Es como una terapia para ellos. Oye, dime, dime lo que quieras. Es una palabra escrita. A mí me da igual, exactamente. Y los mejores haters son los de Yoko Ono. Porque no tengo haters en Yoko Ono. O sea, todos estamos de acuerdo en que Yoko Ono canta fatal, hace unas performas horribles y ya está. O sea, realmente he aprendido mucho en YouTube. Y estoy usando mi canal, sobre todo, para hacer lo que no hicieron conmigo en la universidad. Que es enseñarme arte. O sea, eran aburridísimas muchas de las clases a las que yo asistía en la facultad. Y digo, yo esto no me lo trago. De hecho, cuando yo pongo un vídeo, un vídeo mío, y me aburro, lo cambio. Tiene que ser dinámico, pero hay una cosa importante, que lo que yo quiero decir en el vídeo lo digo. O sea, todo el contenido intento contarlo de una manera cercana, con algo de humor. Que no hago humor, pero tengo sentido del humor. Y todo esto me está ayudando a conseguir uno de mis objetivos, que es, primero, cambiar la historia del arte, que es uno de los más fáciles. O sea, eso no lo veo difícil porque ya los libros se están quedando caducos y los vídeos son los nuevos libros. Y otra de las cosas que quiero conseguir es vivir en un castillo. Que únicamente lo puedo hacer con YouTube. O sea, yo no tengo dinero para comprar un castillo, pero YouTube no tiene techo. O sea, ¿dónde va a llegar YouTube? ¿Dónde vamos a llegar nosotros? Lo mismo el año que viene estamos en el Mazdao. Pero yo tengo fe. Yo tengo fe. Que por cierto, hay un cura youtuber también. O sea, se ha metido todo el... Hola, está aquí. Mi madre es jatequista también, o sea que yo soy ateo. Bueno, eso es una... El poder que yo vi en YouTube, además, yo lo vi de manera indirecta. Porque yo empecé en YouTube subiendo vídeos de Udemy para promocionar... 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 Cursos que yo tengo en la red. Y cuando subí mucho, me di cuenta... Subí alguno de opinión y me di cuenta que la gente me respondía... Que se generaba opinión sobre lo que yo había dicho. Y que después, cuando me veían, me comentaban eso que yo había dicho en YouTube. O sea, eso de generar opinión me parece excepcional. Cosa que yo nunca conseguí, por lo menos a este nivel, hacer cuando era profesor de universidad. Los profesores de universidad terminan su clase los que lo escuchan... Los que lo escuchan, ¿eh? La mitad estábamos dormidos. Se quedan con la idea, hacen el examen y punto. Pero, en YouTube, aquí yo sí escucho a la gente que me dice... Oye, pues esto que dijiste en el vídeo no lleva razón. Bueno, muchas cosas. O esto sí, yo lo he desarrollado por otra parte. Y el gran fenómeno que me ha ocurrido es que... Yo ahora, aquí, estando aquí, estoy dando clases en universidades de todo el mundo. Porque mis vídeos los ponen en la universidad, los ponen en las escuelas... Los ponen, bueno, y en casas del mundo entero. Eso sí me parece algo que es de un potencial brutal. Yo no entiendo cómo no sois youtubers todos. O sea, todos deberíamos tener ese compromiso. Si queréis cambiar algo, si queréis conseguir algo, si queréis tener un castillo, lo que queráis. O sea, siendo youtubers quizá lo consigáis. A lo mejor con otros trabajos os resulta más complicado. Así que yo simplemente quería decir esto. Que gracias a YouTube, bueno, a mi trabajo en YouTube, yo me considero libre. Soy libre. O sea, estoy haciendo lo que quiero. Subo el contenido que quiero. Hablo de lo que quiero. Además, como ya tengo 300 años, me la suda todo. O sea, es que me da igual. Y realmente estoy consiguiendo una independencia, incluso económica, para poder hacer casi lo que me da la... Que lo que yo quiero hacer es comprarme cuatro libros y punto, ¿no? Y para la comida de los gatos. Es lo que necesito, tampoco más. Así que... ¿Qué? Ay, el castillo sí, pero es obvio. Eso lo damos por hecho. Cuando llegue el momento, haré un crowdfunding o algo para que me deis vuestro dinero para comprar mi castillo. Espero que me apoyéis. Y nada más, muchas gracias por haber venido y suscribíos al canal. Gracias. Gracias.